Independiente del funcionamiento, los hinchas consultados por Horonoticias se mostraron alegres por los resultados conseguidos en los últimos encuentros. Pese a que prefieren el juego vistoso, los aficionados son conscientes de que este es un nuevo proceso en el que Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico están trabajando progresivamente, con miras a encontrar el equipo ideal. Es excelente, ahí poco a poco se están viendo los cambios y lo importante es dar la oportunidad a los que vienen ahí atrás, pero me pareció bueno. Todavía no hay un equipo concreto, cuál es la titular, está como dice probando, probando jugadores, probando jugadores. De igual manera lo más importante fue que ganó y eso es lo que nos gusta a nosotros. Se la están jugando, yo creo que debería salir con un equipo más, por lo menos en nómina que se vea más poderoso. Ya tenemos tres partidos sumando y el equipo está en formación, tenemos que darle un compás de espera para que inicie el juego que quiere el entrenador. Una paciencia pocas veces vista entre los seguidores colombianos, quienes depositan su fe en este nuevo cuerpo técnico para terminar la sequía de 20 años sin conseguir un título. ¡Gracias! ¡Gracias!